Este, al gobierno te decía, le conviene eso porque no dan resultados los equipos de conjunto, no dan resultados estos, ¿por qué los voy a apoyar? ¿Qué me da resultado, qué me da prestigio a nivel nacional? Deportes individuales. Me voy a una competencia, de dos muchachos recibo cinco medallas. Deporte, un muchacho, más un entrenador, gasto mínimo. Un deporte conjunto, mínimo doce jugadores, un entrenador, trece personas. Sí, sí, sí. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, al gobierno le conviene que estemos totalmente desorganizados. Y no es de ahorita, es desde hace muchos años que también tuve la gracia de ser coordinador de entrenadores del Instituto de Deporte de Campeche, entrenadores de básquetbol. Este, me sacaron porque les decía que les exigía mucho a los entrenadores que estaban adscritos al básquetbol, ¿no? Este, me dieron grilla. Y dije, yo no vivo de esto, gracias. O sea, no voy a pelear por algo que yo no hacía. Si tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez, ¿qué haría? Diferente. Digo, porque la exigencia, pues está bien. Digo, pero ¿de qué manera vendérselo para que se logre? Ok. Este, exigencia. ¿Quieres la cancha del 20 de noviembre, por un decir? Sí. Sí te la doy, sí te voy a cobrar, pero demuéstrame que estás capacitado para trabajar con niños y jóvenes. Demuéstrame. Ok. Si no me lo demuestras, te doy para que te capacites. Sí. O sea, no te voy a dejar en estado de indefensión, ¿no? Te voy a dar, te voy a brindar las herramientas para que puedas superarte. Y comenzar con algo. 50-50, ¿no? Sí, 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 sí. No te voy a cortar, no te voy a, como se dice, completamente tu labor, lo que quieras hacer. O sea, lo hable, porque esto es como los mecánicos. Yo le he puesto así en ese ejemplo. Día con día salen más carros, más carros, más carros y por todos lados hay carros. Más piezas, más. Más piezas. Ingeniería. Sí. ¿Y quiénes son los que están mejor posicionados en el mercado de la mecánica? Pues los ingenieros mecánicos, los que saben esto, los que están, se han preparado, los que han salido, han ido a curso de la Chevrolet, voy a decir anuncios. A este curso de esta máquina. Y los que menos son los que fueron chalanes de esos. Y como ya saben un poquito, arman su taller. Es lo mismo. Pero qué tal si todos nos preparásemos. Todos los mecánicos tomasen cursos. Fabuloso. Hubo una ocasión, yo le dije a un papá. Perdón, lo que sería impresionante sería el trabajo en equipo de todos esos. Completamente. Porque habría carros de 100. Todos los carros estarían bien.